Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor Los frques sonidos de visitos en el país Donde así State, lo he y secretas Quieroerte videos en la atención ¡Puesen! ¡Fuen! ¡Nosestos! ¡Puesen! 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 ¡Andadé! ¿Qué es esto? 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 ¡Hola! Hoy estamos aquí en el Resort Ayan Ayan Ayan, porque no tengo trabajo por 2 días Entonces, nos quedamos aquí Ayan, aquí estamos aquí en el bebé porque no puede ser Beatriz en el bebé En el bebé En el bebé En el bebé Ayan, en el bebé Ayan 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 La Seguro ¡Suscríbete al canal! 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 No man, beautiful snowman. No man, beautiful snowman, beautiful snowman, beautiful snowman. ¡Adiós! ¡Helon es nomás! ¡Daddy es nomás! ¡Mami es nomás! ¡Y Biatán es nomás! ¡Helon es nomás! ¡Oh, me hecho es ok! ¡Suspondos! ¡Pangit! ¡Pangit! ¡Pangit suspondos! ¡Pangit! ¡Pangit! ¡Biatán, usen los ojos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿como directamente ? ¿es Cheese呢 ? ¿es que te toma? ¿es que está perfecto ? ¿es que se está perfecto ? ¿ es cool ? ¿es que está perfecto ? ¿es que te va a darse a la puerta ? ¿es que te va a darse a las lenghas? ¿estas que todo el caso es usted, entonces va a darse una buena cantidad a a y 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 yung canto, yung vaso,oxicante yung powder Paghanap rin ang kagalanganin po ganyo húper con y tail apagre un poco porque es muy caliente con la cabilla me diágen, pantaled hairbrush sour chocolate ayan lang guys Entonces, necesito un poco de agua. ¡Vale a la mañana! Ayan, guys. Puedo na tayo mag-half-bath. Ayan. Y el maligam-gam na tubig. Mag-half-bath. Hi, guys. Ayan, guys. Kami nalang dalawa na iwan. Yung daddy niya wala dito kasi andan siya sa onsen. Nag-relax. Ayoko mag-onsen, guys. Kaya nag-half-bath lang ako kanina. And then ngayon, kami ay matutulog ni Biatcha. Ayan, nag-dedi na si Biatcha. Nag-dedi pa rin kahit 3 years old na. Nag-dedi pa rin. Say goodnight, Biatcha. Say, ayas na minasai. Hi, ayas na minasai. Hi. See you tomorrow, guys. Bye-bye. 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 Bye-bye.